Hace miles de años el rey Minos reinaba en Creta, una bella isla del mar Mediterráneo. Un día encargó a Dédalo, arquitecto e inventor, construir un laberinto del que fuese imposible salir. Y así lo hizo. En ese laberinto vivió hasta su muerte un monstruo llamado Minotauro, mitad hombre mitad toro, que devolaba seres humanos. Un día el rey Minos se enfadó con Dédalo y mandó que fuese encerrado en el laberinto junto con su hijo Ícaro. Sabiéndose perdidos e incapaces de orientarse en los pasillos y galerías del laberinto, Dédalo descubrió otro modo de salir de allí. ¡Saldrían volando! Dédalo construyó dos pares de alas. Utilizando cera pegó plumas a las alas, y éstas a sus hombros y a las de su hijo. Antes de prender el vuelo, Dédalo advirtió a Ícaro que no volase muy alto, porque el sol derritiríase las ceras de sus alas y caería. Comenzaron a volar y a Ícaro le gustó tanto que olvidó el consejo de su padre y se elevó cada vez más y más. Su padre le llamó desesperadamente para que le ascendiese, pero Ícaro, entusiasmado, no le prestó atención. El sol era cada vez más fuerte. Ícaro siguió ascendiendo y sus alas comenzaban a derretirse. El calor aumentaba cada vez más. Ícaro subió y subió y el sol fundió sus alas. Entonces cayó al mar desde gran altura y se ahogó. Expo. Amén. Juan Felix, peo. Amén. Gracias.